Es una bendición, pero el estar en armonía es más grande la bendición. El día viernes yo le decía a unos hermanos, todas las notas de música son diferentes, ninguna es igual, pero cuando llegan a hacer acordes con ellas, cuando llegan a ponerlas en su lugar, es una música que de veras lo mueve a uno emocionalmente, es una bendición oír como las notas pueden colaborar a poder entonar una melodía y eso me hace pensar en la diferencia que cada uno tenemos, todos somos diferentes, pero si estamos unidos, si estamos juntos y estamos en armonía, yo creo que la melodía para Dios va a ser maravillosa, de verdad. Por eso es que uno de los propósitos aquí es que nos amemos como somos, como Dios nos amó, ¿no es cierto? Amarnos como Dios nos amó. Jesús dijo, esa va a ser la única forma en que sepan que son mis discípulos, que se amen como yo los amé a ustedes. Y la semana pasada aprendíamos dos principios, no sé si usted se recuerda, creo que va a ser bueno recordarlos para el tema esta mañana. Hablábamos de que el Señor hizo dos cosas, amó y dio lo mejor de Él. Eso fue todo. Qué fácil el nuevo comienzo, ¿eh? ¿Queremos un nuevo comienzo? Amemos como Él nos amó. ¿Cómo nos amó? Así como estábamos. Él no dijo, tienes que cambiar, tienes que mejorar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ganarte mi amor, no. Él dijo, te amé de tal manera que te di a mi Hijo, para que todos lo tengamos en Él. Y entonces yo creo que aprender a vivir para Dios es una experiencia maravillosa, es una aventura. La hora que estábamos cantando, este último canto que dice que Dios, de alguna manera, parafraseándolo, tal vez no voy a decir exactamente las palabras que estaban ahí, pero como que la invitación de Dios es a caminar sobre las aguas, donde nuestro caminar es inseguro. ¿Se imagina eso? ¿A cuántos nos gustaría caminar, de cierta manera, o humanamente, de una manera insegura? Porque caminar en el agua, ¿quién? Solo aquel que Dios invite, ¿eh? Y le dijo a Pedro, Pedro, ven, camina sobre el agua. Esto tenía que conllevar que Pedro creyera. Y luego no viera las circunstancias, sino siguiera viendo a Jesús para poder seguir caminando donde era hasta cierto punto imposible. Entonces yo creo que la vida se trata de eso, de caminar en fe. Como si camináramos en el agua y el día que quitamos la mirada de Jesús, nos vamos a empezar a hundir. Vamos a empezar a ver las circunstancias tan difíciles e imposibles a nuestro alrededor. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta mañana, bueno, agradezco su presencia como siempre y a los que se conectan y a los que ya están entrando ahí a las redes, o nos van a ver en el trayecto de la semana. El anhelo es que esta palabra transforme nuestra vida y que la semana que tenemos por delante sea una semana exitosa. Hemos aprendido que el éxito en la vida no es tener logros. Los hombros es una cosa, pero vivir una vida exitosa es al final del día llegar a la cama y sentir esa satisfacción de haber vivido un día pleno, un día maravilloso. Hubo problemas sí, hubo situaciones sí, dificultades, qué sé yo, tantas cosas durante el día, pero la bendición fue haber tenido la actitud correcta en cada una de las situaciones y llegar a la cama y decir, Señor, gracias porque el conocerte me dio la oportunidad de no traer rencores a la cama. ¿Se imagina usted llevar rencores a la cama? Hoy se va a quedar a dormir con un rencor que usted no sabe hasta dónde puede llegar. No, sino simplemente llegamos a la cama sin rencores, sin resentimientos, habiendo perdonado a medio mundo si fue necesario, esperando que nos perdonen porque también nosotros fallamos, y dormir en paz. ¿Ha oído ese pasaje que dice, en paz me acostaré? Una cosa es acostarse en paz y así mismo dormiré. O sea que ese es, de alguna manera, el siguiente paso. Entonces, acostarse es una y dormir es otra. Y en paz, creo yo, que es lo mejor que podemos lograr. ¿Sabe por qué? Porque habrá un reposo, un descanso, y el día siguiente nos levantaremos con nuevas fuerzas, con esa gana de vivir y de ir a hacer lo que tenemos que hacer. El otro día le contaba, que según las estadísticas, el 70% de las personas, si no estoy mal, si no recuerdo mal, odian sus trabajos. No les gusta el trabajo que tienen. Imagina, el 70% de la población. Haga de cuenta, que de cada 10 carros que van a su par, 7 van enojados. ¿Se imagina eso? 7 personas que no quisieran ir donde van, ni quisieran llegar a donde tienen que llegar, pero hay que llegar. Y entonces se convierte en un camino difícil, ¿no? Va uno manejando, todo le molesta, que el sol me pegue en la cara, que este no se apura, que por qué paró, que por qué frenó, que por qué hizo esto. Y entonces llega al trabajo, y solo se para enfrente, tengo que entrar. Tengo que entrar. Y entra, y luego mira a todos los que están adentro, y todos están feos. Y todos enojados. Se imagina. Pero no es la persona que lo está esperando, que está adentro. Es uno el que ya lleva ese paquete encima. Es uno el que ya trabajó la manera de pensar en los 30 minutos que tuvo de viaje hacia donde iba. Y por no decir desde que se levantó. Y entonces, cuando nosotros llevamos una perspectiva equivocada, todo está horrible. Está como aquel viejito que se durmió en el sillón, un abuelo, no fui yo, y se durmió. Porque ni estoy, ni estoy viejito, ni me quedé dormido en el sillón. Pero está como ese abuelo que se durmió en el sillón, viene el nieto, agarra queso y le echa en todos los bigotes. El viejito durmiendo, tranquilo, se levanta el abuelo, y esta casa como huele de feo, dijo, un olor a queso. A lo mejor era zapatos recién usados. Pero olía feo, y entonces se va, y dice, toda esta casa huele, llega a su cuarto, huele feo, llega, se mete a su carro, huele peor, se va, todo huele mal. Pero el problema, no es que todo huela mal. El problema es que hay un problema en el bigote. Lleva un olor que solo va con él. Y eso nos puede ayudar a pensar que el ambiente que nosotros llevemos, es el que vamos a establecer donde quiera que estemos. A veces le decimos a la gente, ¿y usted por qué está enojado? ¿Y usted por qué me mira así? Como que le cayera mal. Y no es que la persona esté viendo así, sino que uno está viendo a la persona de esa manera. ¿Me explico esta mañana? ¿Por qué Dios tiene que ayudarnos constantemente a mejorar nuestra manera de ver la vida? Por eso es que yo creo, y como creo eso, es que casi nunca estoy fuera de una relación con Dios. O sea, digo casi nunca porque en un momento puede ser, no soy perfecto, puede ser que se me olvide por segundos, qué sé yo. Pero el punto es que necesitamos una relación constante, porque si no, la vida nos cambia así en dos segundos. Porque las circunstancias son fáciles de cambiarnos la vida, ¿no es cierto? Nos decepcionamos, nos desilusionamos, en fin. Dios necesita estar constantemente allí. Por eso yo le hago una invitación. Si se va a congregar, congréguese permanentemente. Haga la decisión de estar ahí, truene y llueva, llueva o relampaguee. Yo tengo que estar ahí. No por cumplir con un compromiso, porque que van a decir si no voy, el pastor se va a dar cuenta. No, 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 nada de eso. Simplemente es nuestra propia necesidad de tener a Dios en nuestros corazones. Yo no sé qué haría si no oigo palabra toda la semana. Yo me paso oyendo, me paso cantando, porque tenemos que hasta elegir la música que vamos a cantar. No le estoy diciendo que no oigo como un bolerito de vez en cuando, dedicado a la señora, ¿verdad? a la vida, que de repente una bachata por ahí, el mambo número cinco. podemos oír, pero que no sea nuestro diario vivir, porque entonces vamos a resultar como el mambo número cinco, bailando de un lado para otro sin saber a dónde ir. Decía un amigo, a veces uno parece estar en una hamaca y según uno está en movimiento, pero no pasa de ahí, porque la hamaca solo te tiene acomodado en el mismo lugar. Te estás moviendo, pero no vas hacia ningún lado. Entonces, yo creo que en la vida necesitamos ser intencionales en el caminar de cada día. ¿Qué queremos cada día? ¿Hacia dónde voy cada día? ¿Qué es lo que realmente yo espero de ese día? No simplemente a ver, a ver lo que me da el día, a ver lo que la vida me entrega, no. Nosotros debemos que ser intencionales. ¿Vale? Si se asocié, dale intencional. Tenemos que ser intencionales. ¿Por qué voy a donde voy? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué invierto donde invierto? Todo tiene que tener una razón que nos haga una vida productiva. Por eso le digo, si usted viene aquí a perder el tiempo, mejor inviértalo en otro lado, donde de veras va a edificar su vida. Pero si usted cree que llegar aquí le va a cambiar la vida, va a aportar a su vida, va a salir con una mentalidad diferente, cree que Dios realmente está en este lugar, que la palabra que Dios trae a través de el que enseña aquí, va a transformar nuestros corazones, eso hace que eso sea atractivo. Eso hace que uno se levante temprano. Hoy venimos más temprano que siempre, nos propusimos estar más temprano, y le decía yo a los hermanos que estábamos ahí arreglando, digo, qué bonito es llegar más temprano, hicimos más cosas, preparamos mejor, bueno, logramos solventar algunas cosas que no nos habíamos dado cuenta. Se hacen muchas cosas cuando uno se levanta temprano, ¿sí o no? Se va a ir a trabajar a las 7, levántese a las 5 de la mañana, no a las 7 menos cuarto, medio poniéndose el pantalón y la camisa en el camino, y saliendo, no, no, tempranito, temprano, yo creo que, bueno, la Biblia no dice, pero al que se levanta temprano Dios lo ayuda. Porque a veces decimos, va como dice la Biblia, el que madruga Dios lo ayuda, no. Pero es una bendición hacer las cosas como hay que hacerlas. Entonces hasta, si uno viene temprano, viene más tranquilo, ¿no es cierto? Se para el tráfico, usted no tiene problema, saca su librito, se pone a leer, ya caminó el tráfico, guarda su librito, sigue adelante, pero todo eso tiene que ver, de alguna manera, con planificación, con organización, ahí estamos todos. Yo no lo estoy diciendo porque yo ya logré todo, yo lucho con muchas cosas, todos los días, pero trato de que mi vida vaya mejorando cada día. Y creo que eso es lo que Dios quiere esta mañana. ¿Cuántos se atreven a creer eso? La semana pasada dije que si amamos sin esperar nada, estamos bendecidos. Si amamos a las personas como son, no tenemos exigencias, no tenemos demandas, ¿verdad? Y si damos lo mejor de nosotros, se imagina cómo van a estar aquellos que están a nuestro alrededor. Entonces, son buenos planes, buenos propósitos. Y hoy escogí un tema, un nombre, un título, mejor dicho, que es un refrán común, pero que es algo que se aprendió por no tener conocimiento, y por eso lo escogí, para hacer una diferencia. ¿Cuántos han oído el refrán nadie sabe para quién trabaja? Dígame si no, ese refrán se ha hecho parte de nuestra vida en un momento. Y cuando algo pasa, y usted pierde algo, y otro sale bendecido con lo que usted hizo, dice, nadie sabe para quién trabaja. A la mujer, un joven, conoció a una muchacha, la empezó a enamorar, se la presentó a sus amigos, como mi amigaza del alma, habló también de ella, que alguien más activó las antenitas de vinil, bueno, no sé si existen, pero, y entonces, él la conquistó, la llevó, y resulta que se hizo novia de otro de sus amigos, y entonces el refrán, nadie sabe para quién trabaja. O de repente una herencia, una herencia, que el papá y la mamá con tanto esfuerzo quisieron dejarle a los hijos, y después, se la gastó el yerno, se la gastó la nuera, se la gastaron los nietos, que sé yo, que dice, nadie sabe para quién trabaja. Es un refrán conocido, pero el punto es, que nosotros necesitamos saber para quién trabajamos. Nosotros necesitamos saber, que todo lo que hacemos, en un momento, no va a ser recompensado por aquellos, por quienes hacemos las cosas, y eso nos tiene que cambiar la vida. Y entonces el Señor, en Mateo capítulo 10, hace una referencia, que a mí me gustó, para usarla esta mañana, por lo que creo Dios puso en mi corazón, que yo creo que Dios puso en mi corazón, este mensaje que le voy a trasladar. Y entonces, Mateo 10.37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y luego dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, lo que el Señor está diciendo es, no estoy diciendo que no amen a sus padres, que no amen a sus hijos, estoy diciendo que si ese amor va más allá de mi amor, o del amor que sienten por mí, no son dignos de mí. ¿Qué será lo que Jesús está exponiendo ahí? Porque sigue diciendo, dice, y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo creo que hoy es un buen día para hacer una buena reflexión. ¿Cuál es la motivación de vivir que cada uno de nosotros tenemos? ¿Qué nos motiva a seguir viviendo? ¿Cuál es la razón por la que nosotros todavía despertamos y nos levantamos y nos bañamos, bueno, por lo menos algunos, y desayunamos y salimos a enfrentar la vida? ¿Cuál es su razón? ¿No se ha puesto a pensar usted realmente por qué o para qué vivo? ¿Cuál es la razón de mi vida? Porque si la razón de nuestra vida va a ser otro ser humano, va a ser difícil mantener esa vida en expectativa positiva, inspiradora. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, otro ser humano no va a ser capaz de llenar nuestras expectativas. No las va a llenar. Por más que nos esforcemos, por más que yo quiera ser el pastor estrella, voy a terminar estrellado en un momento determinado en la vida. Porque no soy perfecto, ¿me entiende esta mañana? Lo que yo quiero es que usted venga, me escuche, porque al final de cuentas soy el micrófono en las manos de Dios, pero reciba en su corazón que hay alguien más allá de mí que está hablando a su corazón, porque es el único que conoce su vida. Nadie de los que estamos aquí conoce que platica usted con su almohada, o sí. Hay cosas que solo usted y su almohada. Nadie más sabe. Secretos íntimos, sentimientos íntimos, confesiones íntimas, frustraciones íntimas, que nadie sabe, solo usted y su almohada, pero Dios tiene que hacerle entender que más allá de la almohada está Él. Y que Él conoce todas nuestras necesidades. ¿Cuántos creen? Dice, antes que ustedes pidan, Él ya sabe de que tenemos necesidad. Entonces, Él cree que el amor, oiga, sin enfoque correcto, va a ser un problema. porque nuestra esperanza no puede estar en las personas a nuestro alrededor. Porque tarde o temprano nos van a decepcionar. Y no importa que sea nuestro papá o nuestra mamá, dígame si no en un momento nos vamos a decepcionar de papá o de mamá, y no necesariamente porque ellos estén haciendo lo incorrecto, sino porque nosotros creemos que no es lo que deberían hacer. ¿Me explico? Porque cada uno tiene su forma de pensar y uno dice, está mal, mi papá está mal. Bueno, no está mal, no estoy diciendo de, está mal. Separado. Yo sé que algunos ya casi agarramos la forma, pero, pero, muchos, no, mi papá está, mi mamá está mal, no debe ser así, no debería actuar así, no debería decir así, no debería tratarme así, no debería, no debería, y no debería, y no necesariamente porque sea incorrecto, sino porque estamos en una etapa de la vida en la que no concordamos con ese tipo de actitudes. A veces los hijos se van dando cuenta de la razón de los padres hasta que ya tienen sus propios hijos, o cuando los padres ya no están, y, ay, tenía razón mi mamá, pero mientras mamá vivió, que la sostuvo, no pudo haber esperado a que la hija le dijera, ay, mami, qué linda, tenías toda la razón. No podemos vivir en esa expectativa de la vida. Me explico esta mañana. Por eso es que el Señor dice, su amor no tiene que estar primeramente en sus padres. Tiene que estar en mí. Soy el único que no falla. ¿Quién es el único que no falla? Dios. Que es perfecto. Y también habla de los hijos, porque los hijos también son otro amor que a veces no podemos controlar. ¿Sí o no? El amor por un hijo y el amor por un nieto. A veces hace que se nos vayan palabras equivocadas, porque en un momento alguien va a dañar lo que más amamos. ¿Cómo se siente una mamá si le dañan un hijo que ha tenido en su vientre y que otros sin sentimientos vienen y se lo dañan? Pero el punto aquí es que Dios tiene que formar carácter. ¿Cuántos creen que los hijos deben llorar? Y a veces no queremos dejarlos llorar. Tienen que pasar por sus propias experiencias. Yo entiendo como papá que a veces decimos, yo no quisiera que mi hijo pasara por donde yo pasé. Yo no quisiera que mi hijo tuviera las necesidades que yo tuve. Pero es que usted y yo no somos Dios y Dios sabe que el hijo necesita una formación y necesita aprender a enfrentar la vida y necesita valorar la vida y valorar lo que tiene y realmente cuidar lo que Dios pone en sus manos, no únicamente para llenar sus necesidades, sino para ayudar a quien tiene alrededor. Y ese es un carácter que se debe formar. Pero si los padres solo nos ocupamos de que el hijo no sufra, que el hijo no llora, que el hijo no pase por aquí, que el hijo no pase por allá, que el hijo y estamos va a ponerle la almohada para que cuando se caiga la cabeza le caiga en la almohada y no se golpee el muchachito. No vamos a dejar que Dios forme hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres que tienen que ser lo que Dios planificó que sean, valientes, esforzados, temerosos de Él. Por eso es que nosotros necesitamos aprender a manejar el amor. Porque si no aprendemos a manejar el amor, el amor nos va a traicionar tarde o temprano. Y Dios dice, necesitamos aquí entender esto. El que ame más a su papá o a su mamá, que a mí no es digno de mí, como que él tiene que tener la prioridad. Dios va a decir a veces, tranquila, deja, tienes que pasar por ahí. Yo permití que eso pase. Pero y soy tu hija, y soy la niña de tus ojos, soy tu hijo. Pero es necesario que pases por ahí, porque ahí vas a aprender. Y no sólo para ti. Usted sabe que las enseñanzas de nuestra vida no sólo son para nuestra bendición. Decía yo, creo, no sé si el viernes, ya no me recuerdo ni cuándo digo tantas cosas, pero se la repito por si no fue aquí. Si nosotros no somos formados, no vamos a poder tener empatía con las personas. Hace unas semanas atrás, nosotros destinamos una clase, un salón, para unos jóvenes, pero es un salón que no podemos tocar más allá de donde lo debemos tocar. Ahí se la explico después. Pero el punto está en que no podíamos hacer mayor cosa con ese salón. Y cuando una de las maestras vio el salón que le había tocado, se puso a llorar. Ay, tan exagerada. Dice, no, vea. Si sólo cambiamos de salón. Tiene una mesa, tiene sillas, ahí puede estar con los muchachos. ¿Verdad? Pero le vamos a explicar. Y yo fui y le expliqué, y sus lágrimas no dejaban de correr de sus mejillas. Aunque me estaba escuchando, aunque yo estaba exponiendo una explicación, una razón por la que se había hecho el cambio, ella lloraba. Porque no estaba contenta con el salón para sus jóvenes. Y entonces uno a veces no logra entender ciertas cosas. Mira a dónde lo llevo esta mañana. ¿Por qué necesitamos pasar por ciertas experiencias de vida que nos van a hacer más sensibles? Bueno, pasaron los días, según nosotros, el problema está resuelto. Y de pronto, el día viernes, nos toca hacer una reunión en ese salón. Para nosotros, no para los jóvenes. Nosotros, que necesitábamos platicar algunas cosas con otros hermanos, nos sentamos ahí, platicamos. Y entonces me dice uno de ellos al día siguiente, mire, en ese salón yo sentí un dolor que no había sentido antes. Porque me puse a pensar que ahí llegan los jóvenes los domingos. Y qué frío el lugar. Parece que no tuviera vida. Parece que uno estuviera metido en un cajón. O sea, ¿quién cree usted que le dio ese sentir? ¿Por qué yo no sentí nada? Yo no sentí nada. Yo simplemente llegué, me senté, tuvimos la reunión, nos fuimos contentos y felices. Pero yo no sentí nada. Pero Dios tocó el corazón de alguien. Entonces, me empezó a hablar ayer y todavía esta mañana llegaron. Tenemos que hacer algo para darles un lugar que esté bonito, un lugar que se pueda trabajar, que se pueda preparar, donde ellos puedan sentir que es algo donde ellos pertenecen, no donde están recomendados por las circunstancias. ¡Wow! Yo me sorprendí. Porque hasta, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que aportar? ¿Cuánto tenemos que dar? Se imagina que ese impacto de haber tenido empatía, porque de eso estamos hablando, de haber sentido lo que la maestra sintió por sus muchachos, hizo una diferencia en su manera de pensar. ¿Qué podemos ver ahí? Número uno, el amor a los jóvenes. Número dos, el dar lo mejor. ¿Sí o no? Bueno, pues démoslo, hagámoslo y paguemos y hablemos. Hasta yo me sentí motivado y dije, hagámoslo y hasta sentí ese dolor. Pero porque una persona fue y vivió. Dios la hizo sentir lo que la otra joven sintió. ¿Se da cuenta lo que es la empatía? Es muy difícil tener empatía con alguien cuando nosotros no hemos pasado por ahí. Yo no le puedo decir a una mamá, ¡Ay, no, qué dolores de parto! ¡Ay, me imagino! ¿Cómo yo me voy a imaginar un dolor de parto? Por más que quiera, ¿no? ¿Cómo? Yo he visto, vi a mi esposa en esos dolores que los ojos se le iban en el cuerpo y yo solo. Respire, mi amor. Porque eso le enseñaban a uno antes el parto sin dolor y ahí tenía que estar uno con la esposa. Pero eso no era yo sentir el dolor. Estoy tratando de hacer algo por alguien, pero yo no estoy en sus zapatos. Me explico esta mañana. Y para poder nosotros tener empatía, para poder nosotros realmente identificarnos con una persona por la situación que está viviendo, necesitamos haber pasado por ahí. A veces es fácil decirle a las personas, no se preocupe, hombre, confíe en Dios, Pedro caminó sobre el agua, usted también camine. Yo digo, me llevan un lapicito, me ponen a caminar sobre el agua, me voy entre el agua y si no hacen nadar, hasta llegue. Porque no es lo mismo ponerse en los zapatos de los demás. No es lo mismo. No es lo mismo sentir el dolor. Si usted no ha pasado por un divorcio, ¿cómo hace para consolar a alguien que se divorció? ¿Cómo hace para sentir lo que sintió? A mis personas me han venido a contar sus dolores, sus situaciones, y de alguna manera tengo cierta identificación, pero no puedo tenerla toda. Cuando alguien me dice, fíjate que fulana está pasando por un divorcio, o sultano, no, yo lo entiendo, yo entiendo, yo entiendo que es eso. ¿Por qué? ¿Cómo yo le digo a una mamá soltera? No te preocupes, hombre, Dios te va a ayudar, tranquila, camina en fe, camina sobre el agua, Dios te va a proveer, pero, ¿y yo de mamá soltera qué sé? Es verdad, yo puedo dar muchos consejos, es que mire, nosotros podemos dar una serie de consejos si nos nombramos consejeros, y ahí estamos diciéndole a medio mundo lo que tienen que hacer, pero la vida no se trata de eso, por eso es que Dios tiene que prepararnos, dicen, mi hijo, tranquilo, no te tienes que enamorar de quien, no te tienes que enamorar antes de enamorarte de mí, a ver si me explico así mejor, porque el que realmente nos va a sostener, porque cómo hacemos nosotros para entender a un hijo, oiga, a quien le falló su papá, a menos que pasemos por ahí, a menos que sintamos lo que es que un papá le falla a uno, que una mamá le falle, que una mamá le mienta, que un papá le mienta, que un papá traicione la confianza de su hijo, ¿cómo nos identificamos con ese hijo que está siendo traicionado? ¿Cómo hacemos para llorar juntos? No sólo derramar unas lágrimas de cocodrilo, ¡ay sí, lo siento! Pero no sentimos realmente nada, sólo estamos tratando de tener una identificación, pero nosotros tenemos que identificarnos con las personas que están realmente pasando por una situación para la que nosotros, ¡ah! un vaso de agua, se están ahogando en un vaso de agua, no es así, me explico esta mañana, y a veces ese sentimiento, ese amor mal enfocado, ese amor que no hemos aprendido a tener, ese amor que según nosotros debe ser de cierta manera, está impidiendo los procesos divinos de Dios en un lugar, en una situación, yo oí de una persona en un lugar que trabajaba en un lugar, llegaba, llevaba su lunch, su almuerzo, su snack, como usted le quiera llamar, y la que estaba a la par, ¡ay gracias por traerme algo de comer! Sin pedir. Y comenzaban a comer y, ¿ya no te lo vas a comer? ¿O todavía? ¿Por qué? Porque si me lo regalas, todos los días, ¿qué vas a ir a comprar? ¿Me puedes traer a mí? Pero sin dar dinero. ¿Me explico? O sea, una molestia constante, pero lo que yo quiero que entendamos es lo siguiente, mire, entonces ese trabajo era problema, ¿sí o no? Ay, señor, muéveme de aquí, o la mueves a ella, porque yo ya, todos los días tengo que venir pensando en que a lo mejor me como la manzana solo a la mitad, porque siempre está ahí lista, fija, a la par, llegaron chips, pruebo, yo no sé cómo se sentiría usted con una persona a la par que todo el tiempo le mete la mano entre la bolsa de la comida, o que siempre está la expectativa de que usted está haciendo para ver qué le da, sin cómodo, no es cierto, bueno, hubo la oportunidad, hubo un cambio de trabajo, feliz, ¿sí o no? En el siguiente trabajo aparece otra con otro estilo, pero de la misma forma, y a veces uno dice, salgo de esta para caer en otra, salí de las brasas para caer al fuego, del fuego para las brasas, no sé cómo son los dichos, pero salí de aquí, ¿saben qué? a veces no nos damos cuenta que Dios está trabajando con nuestro carácter para que aprendamos a entender más allá de la molestia, más allá de lo que está incomodándonos, qué estará pasando con este corazón que siempre me está pidiendo cosas, qué necesidad tiene en su corazón, ah no, pero yo solo miro lo que me quite, lo que me quite, lo que me quite, lo que me quite y lo que no me da, y a veces uno tiene que reflexionar, ¿por qué piden? ¿por qué exigen? ¿por qué demandan? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Pero solo Dios lo puede llevar a uno a pensar de esa manera, porque uno no sabe la necesidad de las personas, ah tan exagerado, ay hambre, ya estuvo, uno a veces es con el cónyuge así o no, ay otra vez con lo mismo, ya sé, pero ni modo, esto es lo que hay, y está bien, es lo que hay, pero hay que trabajar con eso, hay que mejorar eso, ¿me explico? Yo ahora ya aprendí a no prometer, pero trabajar en lo que tengo que trabajar, ya no prometo, ah no, si voy a cambiar, no, si lo voy a hacer, no, ya no prometo, mejor lo hago, porque solo yo, bueno ni yo, solo Dios sabe lo que me va a llevar a mí corregir el área, para luego tener la actitud correcta, porque a veces ofrecemos tantas cosas ¿si o no? Dame un mes y las cosas van a cambiar, dame tres días y verás otro hombre, tal vez otro de verdad, pero este que haya cambiado está difícil, entonces nosotros tenemos que aprender a crecer en Dios, por eso esta iglesia se llama crecimiento de vida, porque el evangelio no es religión, ¿qué es lo que pasa? que muchos de nosotros venimos de moldes religiosos, sin conocer a Dios, solo conocemos que hay un Dios, que hay que creer en Él, y una serie de moldes que todos traemos, entonces venimos a Dios y pensamos que solo es de acoplarnos a ciertas diferencias y a seguir creyendo, oiga, que Dios es nuestro bombero, ¿nos pasa algo? Dios mío, por favor, Señor, ayúdame, Señor, necesito un milagro, Señor, y Dios ahí está listo, en su escritorio, ¿cuánto, mijo? Ahí va, ¿qué milagro? Un cáncer, listo, sano, y Dios no es eso, para empezar, Dios es un papá, un papá, que tiene que formar a sus hijos, el problema de sus hijos es un poquito diferente al de nosotros, aunque de alguna manera hay una similitud, porque nosotros tenemos los hijos cuando nacen del vientre y nosotros decimos cero mías, pero cero mías, creo yo, aún antes de llegar a ser un embrión, antes de llegar a concebir, ahí cero mías, porque ya en el vientre el niño comienza a recibir información, ya comienza la mamá, ¿ya viste a tu papá? Ni porque te estoy esperando, siempre viene tarde, el hijo ya está grabando, toda esa información los niños ya la están recibiendo, ¿cuántas madres desahogarán su corazón con el hijo en el vientre? Empiezan a formarlo, o el papá, que empieza a decir cosas como el niño todavía está en el vientre, ay no seas exagerada, por estar esperando, ya no puedes hacer nada, todo el día durmiendo, pareces gato, yo no sé si los gatos se duermen todo el día, pero es uno de los conceptos, o las aplicaciones que le dicen a las señoras, pero yo he oído que hay señoras que necesitan dormir, y dormir, y dormir, y dormir, ahora mi pregunta es, ¿será fácil tener una vida dentro que se está formando? Yo creo que ningún hombre podemos saberlo, de verdad, yo no sé cuánto están teniendo, cuánta energía de la mamá están sacando, y las mamás embarazadas trabajan y le echan ganas, pero de repente van a dormir, pero es que el punto aquí, lo que estamos hablando hoy, es esa necesidad de entendernos, porque si no nos entendemos, no nos vamos a aceptar, aceptémonos como somos, se ve bonito, pero vivirlo, es otro mundo, porque nosotros tenemos que ir un poquito más allá, por eso me gustó ese canto, Dios me llama a caminar en las aguas, donde mi caminar es inseguro, porque no es así como pararme aquí, es un caminar donde necesitamos la presencia de Dios, donde necesitamos la guianza del Espíritu Santo, el entendimiento para ver a nuestro prójimo, a nuestro alrededor, y aceptarlo como es, para todo llora, un día me hizo mi esposa una pregunta, me dice, ¿por qué para todo lloras? Nunca me habían hecho esa pregunta, estaba en la casa le hacen unas preguntas que nunca le hace nadie, le digo, lloro, cualquier cosita están llorando, bueno, algunos somos llorones, y no por eso somos débiles, o sí, pero yo a veces agradezco a Dios ser así, no, bueno, no a veces, y yo agradezco a Dios ser así, porque creo en mi ignorancia, que es porque soy más sensible, a lo mejor, no, porque hay personas que no lloran, usted, de verdad, uno les está contando una historia triste, uno con las lágrimas hasta por aquí, ellos están frescos, pobrecito, ay, de veras, hay que ver qué se hace, pero usted no ve salir una lágrima, la presencia de Dios desciende, y aún así cuesta que las lagrimitas aparezcan, eso les cambia, pero todos tenemos diferentes formas de comportarnos, no porque no le salen lágrimas, no siente, o porque le salen, sí siente, me explico esta mañana, entendernos es importante, y no necesariamente porque entendamos, como les dije, los hombres, los dolores de parte, pero sí entendamos que hay algo más allá que no llega a nuestra comprensión, y que tenemos que respetar de alguna manera, hay comportamientos que tenemos que respetar de los demás, sí o no, pero para eso necesitamos el amor ponerlo realmente en Dios, para que nos libere de cualquier desenfoque amoroso a nuestro alrededor y perdamos la dirección de Dios, porque creo que el área sentimental o emocional es la que más susceptible es para desviarnos de hacer decisiones equivocadas, me voy porque me voy, y el otro dice, pues anda, ahí está la puerta abierta, no le tengo puesto candado, que te vaya bien, que Dios te ayude, y me voy, por situaciones emocionales, por eso cuando Jesús llegaron sus discípulos y le dijeron ahí está tu mamá y tus hermanos te buscan, usted que haría si le vienen a decir a alguien ahí está tu papá y tu mamá allá afuera, ya voy a salir en un ratito, ¿sabe qué dijo Jesús? Dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, cuando se les perdió a los papás ¿dónde estaba? Dijo, en los negocios de mi padre debo estar, me extraña que ustedes no lo sepan, oh, niño de 12, creo que 12 tenía, ¿no? Bueno, si no ahí lo buscan en la Biblia y me cuentan, pero el punto aquí es que nosotros debemos tener bien puesto el corazón para que no nos desvíen las emocionalidades y nos hagan hacer decisiones equivocadas, ya no vuelvo a ese lugar, es lo peor, ¿será que es lo peor o llevo el bigote con queso? Porque si yo soy el del problema todo me va a oler mal, ¿sí o no? Bueno, todo lo que, a donde llegue, ¿sí me entiendes? Porque, porque todo va a estar mal, ay, esa luz, ay, ay, aquí tan grande, ay, aquí tan chiquito, ay, aquí tanto calor, ay, aquí tanto frío, siempre va a haber un problema, ¿sí o no? Entonces tenemos que ver si el queso no está en el bigote para entender que hay problemas que nosotros tenemos que resolver, porque a lo mejor no son los que están alrededor, la mayoría de veces, sabes que estoy, como hay algo así muy común que me quitaste el hambre, me arruinaste mi comida, se la arruinó solo, si, o sola, si tomó la decisión de no comer, ¿sí o no? Ya ni sabor le siento a esta comida por tu culpa, si no está comiendo con el gusto de la otra persona, pero como que a veces las situaciones internas nos hacen ver todo mal, miren esta iglesia que tenemos, ¿cómo les dije que es? ¿se recuerdan? Tenemos una iglesia espectacular, excepcional, maravillosa, pero ¿quiénes somos la iglesia? No es el edificio, no son las paredes, no son las luces, no es el nombre, no es la organización, la iglesia somos nosotros, voltece su besito y dale, te ves espectacular, te ves espectacular, te ves maravillosa, ¿se imagina una vida así? Que usted entre a casa y diga, mi familia es espectacular, maravillosa, ¿dónde encuentro otra? Pero no solo porque hacen lo que queremos, porque dicen lo que queremos, porque nos tratan como queremos, porque qué bonito es que lo traten a uno bien, ¿sí o no? Ay, tan lindo, ay, es que es una maravilla, es que me abre la puerta del carro, me la cierra, me abre la de la casa, me abre, todo me lo abre, hasta la refri para sacar la leche, qué bonito, y hay que disfrutarlo, sí o no, pero qué tal cuando los momentos que no queremos, me divorcio, me voy, ya no te aguanto, todos tenemos nuestras bellezas raras, ¿no es cierto? Algo exótico tenemos cada uno, después de esta introducción entro al punto, Dios quiere que nosotros tengamos una vida abundante, bendecidos, contentos, que no dependa de lo que andamos en la cartera ni lo que tenemos entre la bolsa, para que lleguemos a experimentar la gracia de la iglesia de Macedonia, dieron en su extrema pobreza, abundaron en los peores momentos en la alegría y el gozo, dieron más allá de lo que podían, ¿se imagina eso? Eso sólo lo hace alguien que esté viviendo a plenitud, contento, alegre, que ya no sabe ni qué dar, me quito la camisa, el saco, ¿qué les doy? ¿qué traigo? ¿qué quieren? Todos los días nos levantamos, ¿qué llevo? ¿qué llevo? es que no puedo llegar con las manos vacías, le conté el otro día la experiencia, mi papá nos la va a contar otra vez, que siempre llevaba algo a la casa, porque siempre, siempre, él quería siempre llevar algo, aunque sea un par de aguacates, pero algo llevaba, no siempre llegar a ver qué me van a dar, a ver qué hiciste, a qué compraste, qué me trajiste, qué me, qué me, qué me, qué me, qué me, ya le dije que el me de las ovejas vamos a quitarnos, no, tenemos que aprender a dar, a que la gente esté contenta, amarla y dar, eso fue lo que Dios hizo, ¿sí o no? Amó y dio, amó como éramos, usted cree que algunos nos merecíamos lo que él nos dio, nadie, nadie estamos aquí por, por, por buenos o por, por bien portados, todos tenemos nuestras cositas por ahí escondidas, pero así nos amó, diga Dios así me ama, así como soy, así como pienso, y él ya pagó por mi pasado, ya pagó la cuenta, y Dios dice, si dio a Jesús, quien lo va a dar por cada uno de nosotros, si no, no lo da, es porque nos está preparando como buen papá, se imagina que yo deje que Mateo haga todo, es mi nieto, pero tengo la opción de dejarlo hacer o no, ¿sí o no? Hay que detenerlo y a veces lloran, y a veces patalean, y a veces les duele, pero si no vamos a malformar y Dios es perfecto, Dios te va a ver llorar, pero te va a pasar por ahí, ay señor, no mijito, yo sé que aguanta papá, échale ganas, pues ya no, ya no puedo, ya no puedo, si sí puedes papá, yo te hice, tranquilo, yo sé, yo sé, y conozco la casta de campeón o de campeona que tienes adentro, así es que de que pasas, pasas, Dios no va a dar carga más pesada que la que podemos soportar, entonces, en Ageo, hay una profecía que yo creo que puede complementar el mensaje esta mañana, si a Dios nos tiene en el punto donde nos quería tener esta mañana, y ahora si voy terminando, Ageo capítulo 1 versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, esta es la, la, la reina Valera del 60, meditad bien sobre vuestros caminos, oiga, eso quiere decir que reflexionemos como estamos caminando, dice, sembráis mucho, y recogéis poco, ¿cómo está eso? siembro mucho, y cosecho poco, recojo poco, cuando la voluntad de Dios es que cosechemos, ¿qué? Mucho, abundantemente, entonces dice, coméis y no os saciáis, en otras palabras, nada te llena, estuvo bueno, pero puedo estar mejor, ahora, no lo niego, pero hoy tenemos que estar contentos con lo que tenemos hoy, es lo que hay, ¿sí o no? es lo que hay, no tenemos de otra, usted quisiera a lo mejor, un pastor de 30, 40, con todo, hablar, pero es lo que hay, pero hay que aprovechar lo que tenemos, ¿le parece o no? Aprovechemos lo que tenemos, seamos felices con lo que tenemos, disfrutemos lo que tenemos, entonces, bueno, pero luego dice, mire, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, o sea, de todo lo que hacemos, como que no llena todo nuestro corazón, siempre hay algo que nos hace falta, si, si está bien, está bien, me dio un abrazo, pues yo quería un abrazo más fuerte, me invitó, pero no a donde yo quería, el color está bonito, pero ya pasó de moda, me regalaste negro y es verano, es que no sabía que el negro adelgaza, por eso mi esposa se casó conmigo, pero mire, entonces dice, y el que trabaja a jornal o a su salario, recibe su salario, parafraseando, en saco roto, o sea, tres horas más tarde no tiene un centavo del cheque que recibió, que triste, ¿no es cierto? Se acabó, dice como en saco roto se le fue lo que tenía, vuelve a decir el Señor, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, dice, y esta palabra me encanta, porque creo que es la solución para muchos de nuestros problemas, dice, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed, diga conmigo, traed, nunca llegue a ningún lugar con las manos vacías, ¿qué le parece esa idea? ¿qué le parece? Nunca llegue a casa con las manos vacías, nunca llegue al trabajo con las manos vacías, nunca llegue al cumpleaños de alguien con las manos vacías, nunca llegue, porque es parte de nuestra vida, ay, disculpe, el regalo se lo doy el viernes, pero no le dijo qué viernes, si viernes santo, o, simplemente pasó, pasó, ¿qué es pensar siempre en dar? ¿se imagina tener esa mentalidad siempre dar, siempre? Es formar un hábito para siempre dar, siempre dar, siempre dar, por eso ahora tenemos ese nuevo sistema, después se lo explico. entonces dice, traer madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y yo lo disiparé de un soplo, ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa y dice, por eso se detuvo sobre esta tierra, le voy a leer de nuevo, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa, dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, ¿qué es lo que está parando el fluir de la bendición de Dios? el enfocarnos en nosotros mismos nada más, ¿se olvidaron de mi casa y corren a su casa? eso está hablando de un egocentrismo, de un egoísmo, y Dios quiere que nosotros aprendamos que la abundancia de todo está en el dar, termino esta mañana dice la escritura no os engañéis todo lo que el hombre siembra eso también cosecha si aprendemos a sembrar se va a terminar la pedidera no me querés es que no me das es que no me amás es que no me cuidas entonces ¿qué dice la escritura? ame sirva de cuide ¿y qué va a pasar? la cosecha va a venir en abundancia porque el problema no es que no estemos recibiendo dígame cuánta gente no le alcanza el dinero no, necesito dos trabajos necesito que la señora trabaje ya trabajan los hijos también los hijos a trabajar aquí en este país todo el mundo a trabajar porque si no no se puede error no es cierto para Dios no hay tierra en la que él no pueda sobreabundar dígame que hay imposible para Dios le conté el otro día al señor que se fue a vivir a Nicaragua creo que le dije no americano dijo esta tierra no me da lo que quiero aquí solo trabajo 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 voy a Nicaragua ya tengo la vida que quiero a la orilla del mar bueno otros están vendiendo de Nicaragua para aquí porque dicen que allá no pueden tener la vida que pueden tener aquí dígame si no la gente corriendo de un lugar a otro porque corre la gente de un lugar a otro porque se acabó el fluir de la provisión dice no para morirme mejor me vengo a morir en el camino y si llego aquí ya la hice ya hizo que termino con lo siguiente a mi me da tristeza pero a veces le digo a mi esposa esa familia se va a ir de la iglesia me dice porque se va a ir pero porque se va a ir como sabes tú que se va a ir le dije son sus intereses los que la tienen ahí está ahí por lo que Dios le puede dar y está bien porque él es nuestro padre sabe que es el problema que nosotros no miramos a Dios para darle a él que es lo que Ajeo está diciendo solo estamos mientras salgo cuando la persona logra encauzar su vida y que un trabajito aquí que un trabajito allá que otro por aquí que otro por allá fíjese que hoy no vengo fíjese que mañana tampoco fíjese que aquí ya no puedo y de repente si te vi ni me acuerdo voy a hacer un tema así si te vi ni me acuerdo es verdad porque la humanidad está dañada tenemos que aprender la vida de Dios la vida de Dios es nunca despegarnos de él Jesús dijo yo soy el árbol se la voy a parafrasear y ustedes son las ramas dijo fuera de mí nada podéis hacer nada cero entonces si usted se imagina un árbol con todas sus ramas bien puestas ¿cómo están esas ramas? ¿tendrán problemas? sí porque van a haber pajaritos que van a ir a hacer su nido van a hacer otras sus necesidades las ramas van a tener problemas pero mientras estén pegadas al árbol la lluvia descienda ¿se sabe que los árboles tienen que ver con que la lluvia descienda? vendrá la lluvia se encargará de quitar todas esas molestias y si no pues se van a sentir felices de ser el lugar para que los pajaritos hagan su nido de todos modos están llenas de vida pero ¿qué pasa con una rama cuando se corta? y cae ¿qué le espera? tantas ramas hay caídas en la humanidad de verdad que no saben ni qué hacer ni a dónde ir porque piensan que la solución es tener dinero de verdad ¡ay! me quitaron el trabajo ¡ay! ¡ay! ya hay otro si confiamos en el que decimos que confiamos vamos a tener que caminar en el agua ningún trabajo es seguro ninguna profesión es segura ningún ahorro es seguro de verdad pueden ahorrar millones y así Dios mire de un soplo se acabó ¿qué tal? ¡ay no! los ahorros hay que ahorrar hay que ahorrar hay que guardar y no estoy en contra siempre me gusta hacer las observaciones es bueno ahorrar es bueno cuidar pero no depender y confiar de aquello que ahorramos y guardamos entonces me da tristeza de verdad yo sé cuando una familia empieza a caminar para afuera pero mientras estemos necesitados de Dios mientras sepamos que si nos ¿cómo se diría? no nos no nos porque no nos podemos cortar nosotros mismos pero irnos del árbol ¿qué nos espera? secarnos morirnos vamos a terminar nadie me quiere nadie le importo soy un cero a la izquierda mejor me muriera pero como soy cristiano no me puedo suicidar señor ¿por qué no me llevas? ya no aguanto esta vida así termina la gente la mujer que me tocó el hombre que me tocó es un parásito y está buena para nada así terminan los matrimonios porque se les acabó la vida se les acabó el fluir del árbol que es Cristo por eso es que estoy diciendo no dejemos la casa del Señor no porque la casa del Señor necesite sino porque la iglesia somos nosotros cuidémonos ayudémonos pensemos en alguien hoy que venimos ¿y qué hay? algo para el desayuno no hay al comprar rápido algo fue alguien y ya se trajo ahí unas cositas para comer y un cafecito bien caliente contentos tantas cosas bonitas que podemos hacer terminé dice la escritura que nada se queda sin su recompensa todo lo que hagamos para cualquier persona para Él lo hacemos ni un vasito de agua por eso yo le digo traiga algo no porque necesitemos me dice me dice un hermano pongamos todo aquí porque si miran que hay ya no van a traer y yo y yo me quedé pensando le digo sí pero después me quedé pensando y dije cada quien va a traer según su corazón no según la necesidad hay no hay que traer ¿cuánta gente es así? ay no ese tiene mucho no hay que darle a esos niños hijos de millonarios no que le vamos a dar usted no sabe si lo que usted va a hacer va a tocar el corazón del niño o del esposo o de la esposa a lo mejor va a regalar un par de calcetines pero que jamás se los va a querer quitar de verdad por el impacto por eso es que yo le digo traiga un huevo duro ok ya no es un huevo simple ya es duro ya hubo un esfuerzo porque ese huevito llegara duro y si lo parte Dios es bueno de verdad y dar para él es lo mejor levántese tempranito el domingo no porque es domingo ni porque tiene que venir de congregar no porque a él hay que darle lo mejor aquí siempre hay que hacer siempre siempre hay trabajo y Dios necesita corazones que decidan en su voluntad ir a hacer algo vengase tempranito lléguese a las nueve y le tenemos trabajo y no es para nosotros es para servir a todos los demás lléguese tempranito una silla mal puesta la endereza pero llegamos a la mitad de la alabanza lo bueno es que llegue a la previa luego ni siquiera está terminando el pastor ya se tardó eso es lo que a mí me molesta esa falta de respeto que no respetan el tiempo dijo que hasta ahora y mire la hora váyase sí o no tranquilo no lo vamos a odiar ni lo vamos a maldecir vamos a desear que regrese y poco a poco se vaya quedando porque no tiene un pastor perfecto pero que si trato de amar trabajo para amar como Dios ama y para dar como Dios dio siempre lo mejor de todo mi corazón vamos a orar si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón esta mañana decirle Señor aquí está mi corazón como dijo alguien aquí está mi cora Dios Dios dice no quiero nada mi hijo solo tu corazón es lo único porque ahí está toda la vida del corazón ana la vida si hay alguien allá detrás de la cámara ahora o durante la semana y quiere entregarle su corazón a Jesús haga con nosotros esta sencilla oración pero que estoy seguro le cambiará la vida padre día conmigo hoy me arrepiento de todos mis pecados Señor sé que arrepintiéndome recibo el pago que tú hiciste en la cruz y no quedo debiendo nada abro mi corazón Señor y te recibo como Señor y Salvador de mi vida gracias por devolverme la vida de Dios de mi Padre a través de tu sacrificio sé que ahora que hago esto tu Espíritu Santo va a venir a morar en mí y me va a enseñar a vivir conforme a tu palabra cambiará cambiará mi perspectiva de la vida y en lugar de esperar quien me dé o quien haga para mí o quien haga por mí empezaré a pensar que puedo yo hacer por los que están a mi alrededor y que puedo hacer yo por ti Señor o para ti porque todo el tiempo venimos con la expectativa de que tú harás con nosotros que harás para nosotros y está bien pero hoy necesito saber que puedo hacer para ti dile Señor por favor anota mi nombre en el libro de la vida para que el día que los santos sean llamados mi nombre sea pronunciado el día que llegue a tu presencia tú me puedas decir tuve hambre y me diste de comer tuve frío y me vestiste estuve enfermo me visitaste estuve preso me visitaste como si tú fueras el que estuviera preso eso es lo que espero Señor así es que en tus manos dejo mi vida esta mañana ahora déjame orar por ti Padre oro por todas estas personas que hicieron esta oración esta mañana que te recibieron en su corazón como Señor y Salvador de su vida y entendieron la perspectiva de como tú ves la vida y como tenemos que ir aprendiendo Señor te pido que sobreabundes de una manera especial a todas estas personas que hicieron esta oración por primera vez o aquellos que reconciliaron contigo te ruego Señor que a partir de este día su vida cambie para siempre porque estoy seguro que cuando tú envías tu palabra no regresa vacía cumple el objetivo con el que tú la envías gracias Señor porque sé y declaro que después de haber estado expuestos a tu palabra y a tu presencia nunca jamás volveremos a ser los mismos gracias Padre gracias oro porque sean suplidas todas tus necesidades si necesitas un milagro si necesitas que Dios toque tu corazón tu vida tu familia que Dios promueva una vida diferente y que Dios te use haz la petición esta mañana Señor mira todas estas peticiones tú conoces estos corazones maravillosos que los que venimos y nos reunimos en este lugar y aquellos que reciben este mensaje de parte de tu corazón Señor en su casa en su auto en su oficina donde quiera que estén y sean de mucha bendición muchísimas gracias Dios en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor amén y amén gracias por haber estado allá detrás de la cámara gracias por tomarse este tiempo para escuchar este mensaje el anhelo de nuestro corazón es que la vida de Dios siga abundando y creciendo en su corazón y en el de toda su familia así es que un abrazo nos vemos próximo domingo 11 30 de la mañana amén 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 Gracias.